Me parece que vengo y ya te consuelo Puedo ser el avión que despeja bajo el cielo No lo sé o vos no lo entendés Capaz que más arriba Pero ahí a donde vos pretendés llegar y no poder Pero qué se le va a hacer Tienes que armar tu camino pa' poder crecer Un escalón significa una rima Y toda la escalera cuando estés allá en la cima No lo sé, capaz que vos querés rapear Con la improvisación pero vos no podés ni pensar En realidad hoy me voy a pescar Con las más grandes rimas que nunca pudiste alcanzar Ok, yo, ok, yo, ok Se va a empezar Ok, ok, este rapero nunca comprende el instrumental Ey, no sé, que vende este genial Ey, sos un perro que está lleno de dientes Pero para qué sirve si no muerde igual Hay igual que voy a detonar Y soy mejor que hablar del escalero Eso usas vos, ventas yo voy y nave asesor Mostrando mi tenor Solamente mostrando Vos sos solo un terror Que intenta el cabrón no es lo mismo Sos un terro y yo terrorismo Quieres rapear con Letty Lombia amigo Digo que le pego a tu concentrismo Es tu egoísmo El cual no dice lo mismo Quieres rapear contra mi pero conmigo Yo la metes con las rimas de un sismo Quieres rimar bien diferente como tu crew Pero no aguanta Like tú Y ahora mismo Es consciente No se planta Tiempo, loco Vamos Pablo A la vuelta para Pablo A la vuelta No, a mi mano no, boludo Ya tu vídeo Vamos Vamos Ok, fíjate Ritmo muy pertinente Quieres rapear contra mi pero conmigo Digo que ahora te caigo encima ¿Qué decís Nieri? Lo único que vos tenés Es probar la mente Ey Necesita alguien Que tiene ricas las rimas A ver si la entendés papá Ahora vine a clavar Ahora mismo voy a tirar De Nieri yo sos un gnocchi Y ahora mismo te voy a desayunar Ah, cambia la cosa igual Te voy a mostrar En la instrumental Igual yo voy demotonando Y vos solamente querés pasar este trobestial Que va sonando Que va intentando Ando así mismo y caminando Donde voy a intentar volando Yo sola es la piedra Te estoy esperando Y vos solamente intentando Llegar a lo que estoy llegando Pero no vas a poder mi amigo Si solamente te vas arrastrando Ja Así mismo brotando La rima buena me envío rapeando Vos solamente acá No te estás donde yo te estando Y yo ando Me pelotudo No podés ni pronunciar Lo que estás pensando En realidad Vos no me querés a mí batir Anda No sé qué decir Es como que no existí En realidad La raíz Yo salí de ahí Cosa que vos nunca encontraste Nunca viviste ahí De ahí venimos Lo que somos Piola Venimos desde abajo No hay un atajo Para andar Y llegar a ese lugar Donde vos en algún futuro Tuviste que pensar Y para prosperar Y vos querés volar Y no te dan los pies Porque no podés ni caminar Pero que se le va a hacer No todo repito 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 ¿Quién sabe caminar sin pisar al suelo? No todo repito El que tiene alas Es que ando en silla de ruedas No estoy volando No estoy caminando Es que ando en silla de ruedas Algo bien Solamente que vengo Y soltó la shit Cosa que no entendés Vos no sos de la street Pero que se le va a hacer Acá te lo explicamos Solamente que nosotros Bajo tierra volamos ¿Entendés? Esa voz no la captas OCN O sea no te adaptas Solamente que vos querés hablar De pelotudeces Que en algún futuro Quisiste tocar No lo sé Andás a ver Eso está en tu mente Desde tu punto de vista Es muy elocuente Que tu homosexualidad Seas frecuente Y que siempre hable de mi diente Pero bueno Así la contesta ¿Entendés? Y encima no se aguanta la respuesta Hoy te la llevas puesta Y encima Que como un baloncesto Este no encesta Ok, fíjate Lo que voy a contar Hablo de tu fiesta amigo Porque tu talento No da nada que hablar A ver si la captás Amigo no la entendés Solamente perdés Mientras la fluidez Ahora te vas Te querés intentar Te querés llegar Pensá que estás volando No, pajero Solamente acá Estás flasheando Te fumás un porro Y pensá Que estás ahí volando No, papá Estamos en la tierra Donde los reales rapeamos Aquí dejamos Miren claro lo que representamos Y vos solamente intentando Ahora mismo Contagiar la amistad Yo ya vine A subir La temperatura De tan claridad Y vos solamente Un panbimo Que le pensó filosofar Anda Anda a cagar Un panbimo Que le pensaste Lo rapeaste La cagaste Solamente Intentaste Fue lo lejos Lo más lejos Me llegaste Yo no más lejos Pero ahora mento Sos un pendejo Contagiar la casaste El muñequito del pan Paz a Pablo